Yo pregunto dos cosas, a la chica de Ituzango, tenés razón lo que decir, en Estados Unidos ves un policía cuando entras a los calles, es verdad, es más, está el auto con un tipo adentro centrado mirando, y todo el mundo respeta de lejos, yo pregunto, tenemos que estar en un estadio de sitio, vos viste que llegamos a un estado de sitio, vos viste que vos vas por la calle y es normal ver 10 policías, gendarmería, prefecturas, fusiles, Itaca, no nos preguntamos como llegamos a este estado de sitio, vos sabés que parece irán, cuando entras, vos sabés que parece, los lugares tomados por la guerrilla, ves policías por todos lados, patrulleros, patrulleros, policía zonal, policía estatal, policía municipal, policía nacional, policía, prefectura, gendarmería, necesitamos estar todo el día, y al pedo, porque siguen matando, ahora ponen también una patrulla para los motochorros, necesitamos por estos negros del orto, tener a todas las fuerzas en la calle todo el día, o vamos a poner mano dura y se termina esta historieta. El resultado no da, no, nada, 20.000 personas en la calle todo el día, para cuidar nada y después te acuchillan a un turista. ¿Sabés lo que pasa? A ver, la policía actúa conforme a la ley, se lo entrega a la justicia. No, ya sabemos, eso es viejo, eso es viejo, ya está, eso es viejo. La pregunta es otra. Por eso llegamos a esto. Nos acostumbramos a vivir en un estado de sitio, en los países del mundo, la policía, salvo los que hay ataques de guerrilla, de atentados, no está la policía en la calle. Acá hay más policía que gente en la calle y siguen haciendo mierda todo. ¿Pero sabés por qué es eso? Por las leyes, porque no se aplica la ley como tiene que ser. Si vos lo dijiste más de una vez, Babi, allá en Estados Unidos, cuando aparece un policía y te dice, salga, vos salís, levantá la mano, levantá la mano, tirate al suelo, tirate al suelo. Exacto. Y acá no le dan bola. Le dicen, quiere seguir, hace lo que quiere, le tiran una piedra. Entonces, ¿para qué tanta presencia? Es lo que dice Babi. Me contaba un amigo mío, el hijo viene de Estados Unidos, disculpadme, Belén. Lo agarraron, pasó de alcohol en un auto, no a él, al amigo y él al lado. Los mandaron para acá de nuevo. Y no pueden entrar más a Estados Unidos. Claro que sí. Porque han pasado de alcohol. No, 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 no. ¿Qué decías, Belén? No, digo, entonces, si estás, tenés un montón de gente, pero está atada de pies y de manos. No hacen nada, no pueden hacer nada. Bueno, como dice Javier, hacen algo, tienen una acción, como deben hacer, y lo vuelven a la calle a los dos segundos, porque va algo superior a ellos, que no lo pueden contener. ¿Qué hacemos? ¿Para qué tanta presencia? Salen fortalecidos de la detención. Claro, claro. Porque no tienen un cargo más que psicólico. En este país es el único país del mundo donde a los de Malvinas se los tienen como sirvientes. Y estos negros, hijos de puta, matan a un policía y sacan chapa de cojudo y los premian en la televisión, en la calle. Mató nueve policías. ¿Querés un ejemplo más claro de lo que pasó en el sur? ¿Te acordás de aquel que dijo que subió a un caballo, que veía a los premianos? Bueno, estaba tirando piedras y pegándole a... Bueno, en el juicio a los policías, pero un palo. ¿Qué hace libre ese negro, hijo de puta, qué hace libre? A ver, contame, ¿qué hace libre, a ver, Javier? Y nada, ¿qué hace libre? Tira piedra y... Por eso ponle la mano. Pero bueno, ahí está, ahí tenés la respuesta. Ahí tenés la respuesta. Ahora, la pregunta es esta, para la gente. No criminalizar al delincuente que dirían. Dame los números. Pero yo lo voté a Macri por la mano dura. Entonces ahora vienen y van a empezar a ajustar. Sí, señor. Este presidente... ¿Es muy Gil o es muy vivo? O sea, digo... Porque acá hay dos gobiernos. Uno por un lado que se está peleando con Moyano, se está peleando con Cristina, se está peleando... Y nos está dejando a nosotros la buena de Dios porque estamos igual que con Cristina y con Moyano. ¿Va a gobernar alguna vez para nosotros? Porque... Y yo te voté, Macri, y te digo, te voy a volver a votar para que desaparezcan definitivamente los K. Pero la pregunta es esta, fui al supermercado ayer, gasté 850 mangos, una sola bolsita, traje dos bolsitas. Sí, señor. Que yo todavía le dije 3.50, no, 8.50. Esa es la temperatura de lo que pasa, esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Como yo soy viudo, voy al supermercado, o sea, es la ventaja de otros periodistas que tienen muy gama. Claro. Yo voy al supermercado, es imposible. Gastás dos lucas por día. Y no traes nada de lo que necesitas. No, no, gastás, entre la dafta, el peaje, el supermercado, alguna luz, algún impuesto, alguna mierda, la BTV, la ECH, ¿cuántos te crees que...? Y la gente gana 12 lucas. ¿Quién es el boludo en el Ministerio de Economía que hace los cálculos pensando que estamos bien? Decís que la gente es mansa, y la gente está igual que los que se perdió en la cordillera, comiéndose a la vieja a pedacitos para no putear. Pero yo te pregunto, ¿cuántos tiempos más nos van a tener así con esta historia? No, vamos a salir el año que viene. ¿Sabés cuánto hace que vamos a salir? 60 años me estoy escuchando. Desde Perón. Que vamos a salir, vamos a salir, el pueblo sale. ¿Sabés cuándo vamos a salir, hermano? ¿Cuándo vamos a salir? Vos vivís con 12 lucas, Macri. El boludo este que tienen en el gas y todo. ¿Vive con 12 lucas, 15 lucas? Paga el gas que él nos cobra 7 lucas a la luz, 7 lucas al gas, 8 lucas. El tipo se sale del country a la mañana y se va a componerle un 32%. ¿Cuánto hace falta? Y un 32%, ponéselo, 32%. Y el sueldo es el mínimo de hace dos años para nosotros. No llegamos más. ¿Ustedes son boludos, pibe, o se hacen los boludos? O no se están tomando de pelotudo. Y después mandan a los cocineros a pedir disculpas. Chicos, mirá que todo tiene un límite. No me quiero poner de culo como me puse con Cristina. Porque además el único amargado era yo. No quiero empezar a pelear contra ustedes, pero realmente, hagan las cosas bien, flaco. En cambio de juntarse a jugar a la pelota en Chapalmalá y hacer esa pajereada que hicieron de tres días de asadito. Piensen cómo está la gente del otro lado del alambrado de Chapalmalá. Que no tiene para morfar. Que no tiene para pagar el colegio de los chicos. Y si van al colegio del Estado no tienen clase. Y si van al hospital no hay gasas. ¿Entendés? Fíjense, no los dos millones de tipos que están bien siempre en la Argentina. Ni tampoco los pelotudos de la Unión Industrial que quieren el dólar a 25. Ayer lo escuchaba en Mercolian que decía y el que viaja que pague el dólar a 25 y el otro... No, déjame de romper los huevos, Mercolian, pelotudo. ¿Qué me estás diciendo? Que vamos a volar al blue, el dólar al marrón, el dólar al gris. ¿Por qué no nos dejan vivir como gente un día en la vida? Como gente normal, gente tranquila. La verdad que estoy tan podrido, chicos. Hacen todo tan mal, hermano. Y fueron a colegios caros. Y viajaron por Europa. Y siempre comieron jalea real. Y son tan pelotudos. No se dan cuenta que hay un pueblo de 8 millones de personas que sufre y que no le alcanza la guita nunca. Casi históricamente no le alcanza la guita. ¿Ustedes se creen que uno viene y habla de la justicia, como la boludez que dijeron ayer? Y uno se lo cree. Otro viene y dice, ahora ya empezamos con la estabilidad. Vienen con el 2% mensual, el 0,24. Métanse en el horto, esos números, realmente. La gente está alta y no se dan cuenta. Y ustedes, ¿sabes qué pasa? Que como tienen menos asfalto que Venecia, no se dan cuenta que la gente está alta. ¿Y sabe qué terrible no escuchar a la gente? Y la gente está podrida. Y la gente los banca porque los anteriores eran peores. Porque además, ¿sabes qué pasa? Ese es el problema. Que acá no son mejores los otros. Uno va igualando para abajo, ¿viste? Y estos son una mierda, pero los otros eran dos mierdas. Entonces me quedo con una mierda sola. Le está pasando lo mismo a Estados Unidos, ¿no? Que de Kennedy llegó al tarado este que tienen porque, qué sé yo, la desesperación te lleva a poner a cualquiera. Pero realmente, por lo menos en Estados Unidos, el boludo que viene sigue con las cosas que dijo el anterior. Acá viene un boludo nuevo con nuevas ideas y te vuelve a romper el culo. Yo no te voté para no poder pagar la luz, el gas, los teléfonos, impuestos. Yo no los voté para eso. Igual en Estados Unidos, no digo que no, pero no le dan tanta bola al presidente como acá. No le importa. Es más, muchos se ríen lo que le dan bola si, por ejemplo, es al Capitol, en este caso al Congreso. Y obviamente cumplen las leyes. Escúchame. Y las leyes se rigen por la legalidad. Le pegaron al presidente en los Oscars y el presidente contestó. Las ceremonias de este año no estuvo buenas porque no hay más figuras. Se cagan de risa. Exactamente. Pero realmente... Pero funciona porque funciona la ley, porque la gente respeta, y el que no respeta la paga. Pero cuando un gobierno está más preocupado por lo que dicen que por lo que hace. Porque el problema de ellos no es hacer cagadas, sino que se la digan de favor. Ahí está el tema. Recién cuando hablaban de la cantidad de mensajes, Javi decía, la cantidad de mensajes que se movieron a través de las redes sociales por lo de los cocineros. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Las redes sociales y los mensajes? Ayer me dijeron, cuando lo putean a Macri en la calle, en la cancha, les molesta. Pero vos no sabés lo que te putean en la calle, Macri. Te tiene que molestar lo que dicen en el supermercado, cada vez que pagás un peaje, cuando vas a cargar nafta, cuando vas a apagar la luz. Ahí te pute... Esa es la puteada que duele, no la de la cancha. La de la cancha es folclórica. La que duele, la de todos los días. La que yo, que te quiero y te apoyo, cuando te puteo yo, no, porque no me alcanza la guita. Esa es la puteada que duele. Y sabés que me duele más que te puteé. Que digan, la verdad que con la vieja estábamos mejor. Y eso me llega al hígado. Porque no, no puede ser que me estén diciendo esto. Porque están mal y están haciendo las cosas. Entonces, chicos, están cayendo en la desgracia de no escuchar a la gente. Y están cayendo en la desgracia de que... Todos los gobiernos argentinos menos el de Menem fueron iguales. Los soberbios radicales con Alfonsín. Los imbéciles con De la Rúa. Los soberbios con Néstor y Cristina, que se creían los saludos de la patria. Ustedes se creen cuando los vota la gente que los votan porque son mejores. Y ustedes son peores porque están ahí. Si no, estarían laburando. Entonces laburen. Puede parecer que está en contra de todos. De los...